Quisiera poder explicar Que me asusta tu forma de amar Me dices que quieres volver Que solo estás otra vez Tu nueva aventura falló Sabrás que no me importa Las horas de amor que te di Son horas de amor que perdí Te quiero pero no quiero que vuelvas a mí Déjame, déjame, mira atrás Te lo di, todo así, para ti Te perdí y sufrí, basta ya Tú a ti, yo a ti, es mejor Quisiera poder explicar Las horas de amor que te di Son horas de amor que perdí Te quiero pero no quiero que vuelvas a mí Déjame, déjame, mira atrás Te lo di, todo así, para ti Te perdí y sufrí, basta ya Tú a ti, yo a ti, es mejor Déjame, déjame, mira atrás Te lo di, todo así, para ti Te perdí y sufrí, basta ya Tú a ti, tú a ti, tú a ti, es mejor Quisiera poder explicar Me duele esta situación Pero sé que comprenderás Pero sé que comprenderás